DJ Jaila Yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy, yo soy la muerte Yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy, yo soy la muerte Llevo en mi alma una pena, en mi vida una condena Que me da bien y me quema esta vez que estoy todo en el sur Yo soy la muerte, yo soy la muerte La muerte soy, yo soy la muerte Julián que le coge la muerte, si no le confía novia Vicente Julián que le coge la muerte, si no le confía novia Vicente Julián que le coge la muerte, si no le confía novia Vicente Julián que le coge la muerte, si no le confía novia Vicente Que mi hijo no salga vagabundo, vagabundo que no Vagabundo que no, no, no Vas a encontrar tan profundo como loco hace yo Como loco hace yo Vagabundo que no Vagabundo Que no me pegué por madre tan profundo Que mi hijo no salga vagabundo Que no se pierda amigos, que no se pierda Que yo quiero llevarlos de la mano Para que abiertan los buenos locados Que no se pierda amigos, que no se pierda Que no se pierda Que no se pierda Que no se pierda amigos, que no se pierda Pisa febrón para no, pisa febrón en que cuidarón Que no se pierda amigos, que no se pierda Dice Porque ese es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Y separarte perro y paz sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no se pierda amigos, que no se pierda Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Que no se pierda Que no se pierda Que no se pierda Yo que soñaba con ser en tu vida En terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como una vez perdida De aquí pa' allá Sin agarrar tu tumbón Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo te he destrozado Porque no hiciste ninguna barrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú se me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Yo que soñaba con ser en tu vida En terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como una vez perdida Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alegabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar ¿Y qué barbaridad Y qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quiero decirte que esta noche es invasilación No aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustan tantas meloqueses y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbré más Y en el mar crece una fortuna Por tanta dicha que me das Que quiero, que quiero, se oye en mi pecho Ese grande amor que me asentió Latido a latido te siento conmigo Y no quiero ser más que tu amigo Es un secreto que tan solo quiero compartir Los ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbré más Y mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me asentió Por tanta dicha que me das Te quiero, que quiero, se oye en mi pecho Ese grande amor que me asentió Latido a latido te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Yo quiero ser más que tu amigo que tú me asentió Cuando te perdí No me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Tu herida cruel Y al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustia Mataste a mi amor Dicen que los hombres No dejen llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Y al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustia Mataste mi amor Si por la quinta vas pasando Vestida libre ya Que vas atravesando Música Si por la caldera Que vas atravesando Si por la tarde Las palmeras Se vuelven alegres La noche está esperando Música 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 La noche está esperando La noche está esperando Música Yo me lo tomo Yo me lo tomo con nadie Me lo paso con nadie Porque así me gusta a mí Música Mi fiesta Mi ropa Mi ropa Que es la feña de la caña Mi fiesta Mi ropa Mi ropa Que es la feña de la caña Música Amigo Te guardaré el secreto Por mí no tengas pena Ya deja esa botella Música Amigo Mejor vuelve a tu casa Llévate un par de copas Para brindar con ella Amigo Escucha mi consejo Yo sé lo que te digo También pasé por eso Música Yo un gran amor perdí Por todo yo decir que sí Con tu amigo en este bar Me dio el mismo consejo Amigo Dile que te perdón Dile que te perdoné Dile que en tu pecho Solo hay amor por ella Solo amor por ella Música Y dile que la quiere Dile que la quiere Dile que la adora Dile que no puede ya vivir sin ella Cuéntale lo que me está contando Con tu sinceridad Y si te perdoné Y dile que la quiere Dile que la adora Dile que no puede ya vivir sin ella Dile que de ahora Dile que no puede ya vivir sin ella Dile que la adora Dile que no puede ya vivir sin ella Solo amor por ella Solo amor por ella Solo amor por ella Amigo Escucha mi consejo Yo sé lo que te digo También pasé por eso Un gran amor perdí Por todo decir que sí Cuando un amigo en este bar Cuando me dio llorar Me dio el mismo consejo Yo un gran amor perdí Por no decir que sí Cuando un amigo en este bar Me dio el mismo consejo Amigo Dile que te perdoné Y dile que en tu pecho Solo hay amor por ella Solo amor por ella Música Y dile que la quiere Dile que la adora Dile que no puede ya vivir sin ella Dile que no puede ya vivir sin ella Cuéntale lo mismo que me está contigo Con mis heridas Y frente a esta botella Dile que la quiere Dile que la adora Dile que no puede ya vivir sin ella Dile que de ahora No llegue adelante No habrá más errores Solo amor por ella Música Dile que la quiere Dile que la adora Que tú la veneras Que es tu cariño y todo Dile que de ahora No llegue adelante No mire pa' atrás Vete de derecha Dile que la quieres Dile que la adora Que por ella muere Te muere Te muere Te muere Música Seguro mujer El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerda Mis locura Dile que la adora Dile que la adora Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Música Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Música Después fue tarde No podía ya volver Atarás Y te quería Cada día Música Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Música Tú con él Música Ya me has contado Que estás linda Mucho más Que ayer Música Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Música Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Música Discúlpame Música Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Música Estaba loco Casi loco Por aquel amor Música Y a lo poco tiempo Para siempre Para siempre Lo perdí Música A un recuerdo romance Que viviste conmigo Música Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Música Todo fue un juego Que estuviste conmigo Música Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mabita Despejé Música Música Eña, eña, eña Ella Ella, eña, eña Ella, eña, eña Ella La que fue toda mi poesía Música Mi sufrimiento y mi alegría Música Mi paraíso de pasión Música Ella Música La que en mis noches animaba Música Con el cariño que me daba Música Con alma, vida y corazón Música Ella Música Que fue mi pan de cada día Música La delicada melodía Música Música Y la palabra en mi canción Música 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 Que aseguró que no mentía Música Música Y que jamás me olvidaría Música Música Ella también me abandonó Música Ella me abandonó Ella también me abandonó Ella me abandonó Te juro que me dejó Ella me abandonó Ella me abandonó Ella me abandonó Esa negra me dejó Ella me abandonó Agarró sus paletas y abrió Música Música No puedo creer No puedo creer Que me hagas pensar Que soy culpable Como siempre tú Nada que ver Quiero respirar Quiero meditar Y que mi corazón Otra vez vuelva a soñar Música Necesito reír Necesito reír Necesito un amor Que tiemble con mirarme Que sienta la pasión Y que llore mi ausencia Y que sufra por mí Que en todos los momentos Que como los doy yo Ni como amiga Ni como amante Ya me cansé Ya no puedo darte Ni siquiera Las gracias y el parte Sé que me olvidando Todo amor amarte Ni como amiga Ni como amante En exceso de confianza Hoy temo y huyo Que suerte Que aún Me queda orgullo Y tiempo suficiente Para encontrar lo suyo Música Ni como amiga Ni como amante Que deseo fiel pensar Que siempre me adoraste Y no pude adivinar Cuando de mí te cansaste Ni como amiga Ni como amante Y lo pierdes Porque sabes Que yo soy Diferente Y no me podrás Apartar de tu mente Ni como amiga Ni como amante Y no puedo creer Que me hagas pensar Que de este fidel Yo soy culpable Que de este fidel Y no puedo creer Que de este fidel Que de este fidel Gracias por ver el video.